Tres personas muertas ha dejado el enfrentamiento entre bandas delincuenciales en la comuna 12 del municipio de Buenaventura. De acuerdo con el coronel Jorge Cabra, comandante de la policía de esta localidad, las víctimas fatales fueron identificadas como Luis Alberto Mosquera Bedoya, de 18 años de edad, en el barrio Unión de Vivienda, José Freddy Riescos, de 24, en el sector de Carlos Olmes, y Bayón Andrés Hurtado, en el barrio Nuevo Amanecer. Son tres personas las que han perdido la vida. Bueno, aquí estamos ya en el análisis que se realizará posterior a estos hechos, sobre, digamos, la presencia de estas personas en este lugar, y lamentable, pues, los hechos que se han venido suscitando en ese sector tan importante de la isla. Tenemos unas informaciones de inteligencia que estamos valorando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, precisamente para determinar el origen de esta situación que, pues, altera ostensiblemente y lamentablemente la tranquilidad que ha venido teniendo Buenaventura. Además de esto, el oficial resaltó que continúan registrándose balaceras en estos sectores, por lo que se está provocando un desplazamiento urbano de los habitantes de los mismos. Incluso resaltó que cuando llegan los miembros de la Fuerza Pública a las zonas con el fin de controlar la situación, están siendo atacados. A notar la presencia de las autoridades, estas personas, digamos, se ubican en casas deshabitadas o en espacios abiertos y desde allí, de manera, llamarlo así, camuflada, inician a dispararle a las uniformadas de la Policía Nacional. En las últimas horas, cinco personas que tendrían que ver con estos hechos delictivos fueron capturadas. También se ha logrado la incautación de gran cantidad de armamento y municiones.